El otro día estoy viendo la tele, dudando si echarme la siesta con un documental o con la Vuelta Ciclista y paso un momento por la sexta, que a esas horas están echando zapeando. No sé si recuerdas que hace poco puse un vídeo en el que contestaba uno a uno a los participantes de otro programa de esa cadena, La Roca, que pusieron todos a parir a la cerveza artesana dándoselas de analfabetos. Bueno, si no lo recuerdas, no te preocupes, que dejo el enlace arriba en la tarjeta y abajo en la descripción. En fin, ¿qué me digo? ¿No serán capaces, para una vez que paso por el canal a estas horas, de hablar de nuevo mal de la cerveza artesana, no? Pues amigos, sí, también en este programa. Y aquí estoy entonces, de nuevo, que me toca volver a poner algo de orden y razón o de buscar las causas que hay detrás. Tras nuestra intro, te pongo el vídeo, para que lo veas y opines conmigo a ver si sacamos algo claro. Pues eso, que estaba viendo el programa zapeando de pasada, y entró una noticia, si es que se le puede llamar así en un programa de este tipo, y otra, va Dani Mateo, y sin venir a cuento con los temas precedentes ni siguientes, va y suelta esta perla. Y hoy, vamos a tratar un tema que teníamos muchas ganas de abordar y que nos habíais pedido muchas veces. La cerveza artesana. No, cuidado con eso, las carga el diablo. No, que yo tengo un amigo que en el garaje, nada. No te metas en la boca nada que haga un amigo de un amigo en un garaje. Como consejo. Y ahora, ¿qué le digo? O sea, sin venir a cuento, que la cerveza artesana es peligrosa, que la carga el diablo. Y luego, de nuevo, como el Juan del Val, metiéndose con los cerveceros caseros y los homebrewers. Lo curioso es que lo que dice, parece que repite las palabras del presidente de la cervecera Estrella Damm, Demetrio Carceller, que hace años, en una entrevista dijo sobre la cerveza artesana, que son cervezas que se producen en garajes. Y tenemos miedo de que pueda producirse un fallo de calidad que afecte a la imagen de la cerveza española en todo el mundo, y que eso nos acabe afectando. Que vale que la cerveza artesana en España, así en general, ha tardado unos años en despuntar en calidad y solucionar la irregularidad de los lotes, que era una de las pegas más habituales hace una década. Pero ni se hace en simples garajes, que todas las fábricas deben contar con licencias tan supervisadas como las de las grandes, ni las carga el diablo. Que yo sepa, en España, ninguna cervecera artesana tiene en su haber el protagonizar una noticia donde sus productos hayan matado a alguien. Como sí que le pasó a la marca de ese señor que difunde miedos sobre la cerveza artesana. ¿Será Dani Mateo accionista de edad? ¿Y por eso dice esto? Porque, hablando del tema con gente del mundo de la tele, me dicen que en estos programas, todos estos chascarrillos y líneas son guión. Te los dan escritos y no hay mucho margen para cambiar. Y que los remates, si son faltones, pues funcionan incluso mejor. Y claro, los guiones y chistes. Si es que esto se puede considerar un chiste, que yo no le veo la gracia por ningún lado, más allá de la imagen mental de alguien metiéndose cosas en la boca en un garaje, pues eso, que en programas como este, que salen todos los días, pues deben tratar temas de actualidad. Rubiales, los spam, el calor, también el sancho y la cerveza artesana. Visto así, es bueno. Indica que la cerveza artesana está de moda. Que se hable de ella es publicidad. La mala publicidad es publicidad. Pero, y aquí viene el pero, lo que pasa es que esta vez el pero no es para reconocer puntos a mejorar, como en el otro vídeo, sino para ir a por estas críticas. Tiene que ser siempre mala publicidad lo que hagan. Si es 100% guión, eso significa que una mesa de guionistas puso palabras en contra de la cerveza artesana en la boca de los cinco tertulianos de La Roca. Ni siquiera uno a favor, aunque solo fuese por dar pie al debate. No, todos los semáforos en rojo, todas las opiniones en contra. Y ahora esto, en este otro programa. No me gusta caer en la conspiranoia, pero da que pensar. Porque, si fuesen opiniones personales, pues es de garrulos. Pero si está escrito que lo tengan que leer, dado con el visto bueno de los jefes, ¿qué interés puede tener la sexta con el boicot? ¿Serán del grupo Heineken y de ahí los colores verdes de su logotipo? ¿O tendrá un acuerdo Mediaset con Estrella Galicia que va más allá de brindar con su cerveza en las campanadas y que sus vidas aparezcan en multitud de programas y series de estas que produce? ¿Quizá alguna gran compañía cervecera sea accionista de estas cadenas? En fin, que aquí, a Dani Mateo, no hay mucho más que contestarle. Y menos, si es todo guión, que le recomendamos probar las cervezas artesanas que hemos reseñado bien en nuestra web para que pueda dar un punto de vista positivo. Y que si se acerca a cosas como nuestro concurso Home Brewer, verá que en garajes, o patios, o cocinas, o salas de estar de toda España hay cerveceros caseros que hacen birrotes que no solo te puedes llevar a la boca, sino que están mucho mejores que muchas cervezas que se venden por ahí. Y que ya está bien de denigrar el trabajo de tanta gente. Y con esto, solventado mi enfado por hoy, que ya me he quedado a gusto. Pero a ti, que nos sigues, y si no nos sigues, dale ya mismo al botón de suscribirte, te voy a pedir un favor. Cuando veas algo así en otro programa, házmelo llegar. Que no pienso permitir que ningún famosete de 3 al cuarto se quede sin sus respuestas y suelta perlas como esta. Porque aquí nos juntamos gente que nos gusta la cerveza artesana lo suficiente como para que esto no se enerve. Por eso estamos aquí, en el Jardín del Lúpulo. Punto de reunión de los amantes de la cerveza. Seguid ahí, bebiendo y luchando. ¡Gracias!